¡Suscríbete al canal! 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 levanta las manos, vente, me voy a joder este reggae canario te lo canto Juan Saquen con los pies en la tierra y la cabeza de la mujer Ponte el CD, prendelo otra vez vamos a fijar, vamos a fumar Ponte el CD, prendelo otra vez vamos a fumar conmigo vamos a fumar, vamos a fumar Ponte el CD, prendelo otra vez vamos a fumar que no lo escucha señora ae, ae, no lo has escuchao bájale ahí un dedo Ponte el CD, prendelo otra vez vamos a fumar Ponte el CD, prendelo otra vez vamos a fumar ¡Vamos a fumar ya! ¡Vamos a fumar ya!